¡Es la ley! ¡Huyan! ¡Oye! ¿Tú quién eres? ¡Te hablo! ¡Hey! ¡Te hablo! Este debe ser el más torpe operativo que he visto en toda mi carrera en la Fuerza. Detective Howard Lang, encubierto. Llevaba trabajando tres años en este caso. Y ustedes aparecen aquí, igual que un montón de terroristas en un convento. Espera que el comisionado sepa sobre esto. Se le caerán hasta las gafas. ¡No te quedes ahí, hijo! ¡Detén a los criminales! ¡Hazlo! Sí, sí, sí. No volveré a la cárcel. ¿Escucharon? ¡Súbalos al vehículo y llévenselos! ¡Por favor, por favor! ¡Ahora no! ¡I'll be home for Christmas! ¡You can plan on me! ¡Merendero de Vicky! ¡I'll be home for Christmas! ¡Eres tan considerado, traer tanta alegría al vecindario! La Navidad viene una vez al año. Eres sorprendente, Ted. Ojalá y todos los esposos fueran más como tú. Gracias. Deberíamos juntarnos para cambiar recetas. ¿Cómo se llama el ciervo? Lo llamé Ted, como mi padre. Él es grandioso. Ojalá el mío fuera igual que él. No siempre lo ha sido. No hasta que él y mi mamá se separaron. ¿En serio? ¡Oye! Tal vez tus papás deberían divorciarse. ¿Funcionó con mi papá? ¿Jamie? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?